Bienvenidos a Boston, hogar del Freedom Trail, una caminata histórica de 4 kilómetros que te lleva a través del corazón de la revolución americana. Desde el lugar donde comenzó la independencia de Estados Unidos, hasta los héroes que lo hicieron posible. ¿Estás listo para viajar en el tiempo y explorar los lugares donde nació la libertad? No te pierdas ni un minuto de esta aventura. Sean bienvenidos, a una aventura más. Hoy les presentamos un viaje fascinante por el Freedom Trail en Boston. En los próximos minutos, exploraremos los sitios más emblemáticos de la revolución americana. Cada paso nos lleva más cerca de los eventos que dieron forma a la historia de los Estados Unidos. Comenzamos por Boston Common, el parque público más antiguo de los Estados Unidos, fundado en 1634. Este lugar ha sido testigo de numerosos eventos históricos, desde manifestaciones hasta reuniones militares. En el siglo XVII, era utilizado para el pastoreo de ganado y entrenamiento militar. Hoy en día, es un oasis urbano donde los bostonianos y turistas pueden relajarse y disfrutar del paisaje. Continuamos el recorrido frente a la Massachusetts State House. La sede del gobierno del estado de Massachusetts. Inaugurado en 1798, este majestuoso edificio fue diseñado por el arquitecto Charles Bullfinch, considerado uno de los primeros arquitectos nativos de Estados Unidos. Su cúpula dorada, que se puede ver desde varios puntos de la ciudad, originalmente estaba hecha de madera. Luego fue recubierta de cobre y finalmente de oro en 1874, simbolizando la riqueza y el poder del estado. Este edificio ha sido testigo de innumerables momentos históricos, desde debates sobre la abolición de la esclavitud, hasta la promulgación de leyes que han moldeado el futuro de la nación. Seguimos por la iglesia de Park Street, fundada en 1809, situada en la esquina de Park Street y Tremont Street. Con su impresionante campanario blanco que se eleva a 66 metros de altura, esta iglesia es una de las más reconocibles de Boston. En 1829, se pronunció aquí el primer discurso público contra la esclavitud. Estamos en un cementerio histórico fundado en 1660. Es el tercer cementerio más antiguo de Boston y alberga las tumbas de más de 5.000 personas, aunque solo hay unas 2.300 lápidas. Este lugar es el descanso final de varios patriotas prominentes de la Revolución Americana. Entre los notables enterrados aquí se encuentran Paul Reveré, famoso por su cabalgata de medianoche, John Hancock, el primer firmante de la declaración de independencia, y Samuel Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. También están enterrados aquí las víctimas de la masacre de Boston de 1770 y los padres de Benjamin Franklin. Kings Chapel, fundada en 1686, es una iglesia anglicana que se convirtió en un bastión del unitarismo en el siglo XVIII. Su estructura de madera original fue reemplazada por la actual de piedra en 1754. La estatua de Franklin está situada frente a la Boston Latin School, la primera escuela pública de América. Fundada en 1635, ha sido un semillero de futuros líderes, incluyendo a figuras prominentes como Samuel Adams y John Hancock. En los jardines de la Old Latin School, también se puede ver una escultura de un burro que rememora el símbolo del Partido Demócrata de los Estados Unidos. En 1828, Andrew Jackson estableció el Partido Demócrata y lanzó su candidatura presidencial con el eslogan, Dejemos al pueblo gobernar. Sus oponentes lo atacaron verbalmente, llamándolo burro. Jackson, en respuesta, comenzó a usar la imagen del burro en sus carteles de promoción. A lo largo de los años, el burro terminó siendo aceptado como el símbolo del Partido Demócrata. Este lugar, fue el ayuntamiento de Boston desde 1865 hasta 1969, y hoy alberga oficinas, varias organizaciones de preservación de Massachusetts, y un renombrado restaurante francés. Este edificio que vemos aquí fue la Old Corner Bookstore, construida en 1718, y es uno de los edificios comerciales más antiguos de Boston. Originalmente una farmacia y residencia, se convirtió en un centro literario y editorial a mediados del siglo XIX. Hoy, alberga un chipotle Mexican Grill. Este edificio es un ejemplo perfecto de cómo Boston integra su rica historia con la vida moderna. Frente a ella se encuentra Reader's Park, hogar del Boston Irish Famine Memorial, un lugar de reflexión y recuerdo. Saliendo brevemente del Freedom Trail, ingresamos por unos minutos a Walgreens. Aquí, se encuentra un edificio histórico que anteriormente era un banco. Esto se evidencia por la gran puerta de bóveda que aún está presente dentro de la tienda, añadiendo un elemento histórico único a la moderna farmacia. La Old South Meeting House, construida en 1729, es uno de los edificios más emblemáticos de Boston. Originalmente una iglesia congregacional, se convirtió en un lugar clave para reuniones y debates durante la Revolución Americana. Fue aquí donde en 1773, se llevó a cabo la reunión que culminó en el Boston Tea Party, un evento crucial en la lucha por la independencia de las colonias americanas. Actualmente, la Old South Meeting House es un museo y centro educativo que ofrece exposiciones sobre su historia y la Revolución Americana. Los visitantes pueden explorar su interior y aprender sobre los discursos apasionados y las decisiones que se tomaron dentro de sus muros, que ayudaron a dar forma a la nación. La Old State House, construida en 1713, es uno de los edificios públicos más antiguos de los Estados Unidos y un símbolo significativo de la historia colonial y revolucionaria de Boston. Originalmente sirvió como sede del gobierno colonial británico y más tarde como el primer ayuntamiento de Boston. Este edificio histórico ha sido testigo de numerosos eventos cruciales en la historia estadounidense, incluida la masacre de Boston, ocurrido el 5 de marzo de 1770. Fue un enfrentamiento entre colonos y soldados británicos que resultó en la muerte de 5 colonos. Este evento alimentó el sentimiento antibritánico y fue uno de los catalizadores de la Revolución Americana. Hoy en día, el sitio está marcado por una placa y un círculo de adoquines en la calle, ofreciendo a los visitantes un lugar para reflexionar sobre este momento crucial en la historia de Estados Unidos. Fangel Hall, conocido como Cuna de la Libertad, fue construido en 1742 como un mercado y un lugar de reunión. Aquí se llevaron a cabo muchos discursos influyentes que fomentaron el espíritu de independencia. Junto a Fangel Hall se encuentra Quincy Market, construido en la década de 1820. Es un histórico mercado de alimentos que ofrece una gran variedad de opciones para el gastronómicas, desde mariscos frescos hasta cocina internacional. Los visitantes pueden disfrutar de comidas rápidas, postres deliciosos y productos locales mientras exploran este animado espacio, que complementa la experiencia histórica de Fangel Hall. Seguimos el Freedom Trail hacia el histórico barrio de Norton, también conocido como la Pequeña Italia. Este encantador vecindario es famoso por su rica herencia italiana y su vibrante atmósfera. Mientras caminamos por las estrechas calles adoquinadas, pasamos por una multitud de restaurantes italianos, cafés y pastelerías que llenan el aire con los aromas tentadores de la cocina italiana. Desde pizzerías tradicionales hasta heladerías y panaderías, el Norton es un paraíso para los amantes de la comida. Este barrio no solo es un festín para los sentidos, sino también un lugar lleno de historia. A lo largo del camino, seguimos la línea roja del Freedom Trail, que nos guía por varios sitios históricos y puntos de interés. Este barrio es un testimonio vivo de la rica mezcla cultural de Boston, donde cada esquina cuenta una historia y cada plato ofrece un sabor del viejo mundo. Finalmente, salimos del Norton y continuamos nuestro recorrido hacia la siguiente parada del Freedom Trail, la Old North Church. La Old North Church, construida en 1723, es la iglesia más antigua que aún se mantiene en pie en Boston. Es famosa por su papel en la Revolución Americana, particularmente la noche del 18 de abril de 1775, cuando dos linternas fueron colgadas en su campanario para alertar a los colonos de la marcha de las tropas británicas, iniciando así la famosa Midnight Ride de Paul Reveret. La iglesia sigue en funcionamiento y también es un museo abierto al público. La iglesia sigue en funcionamiento y también es un museo abierto al público. Después de explorar la histórica iglesia, continuamos nuestro recorrido del Freedom Trail hacia el famoso barco Constitution, cruzando el puente de Charlestown. Este tramo del recorrido nos lleva a través de un paisaje urbano encantador, con vistas al puerto de Boston y una mezcla de arquitectura moderna e histórica. Lamentablemente, al llegar al área del Charlestown descubrimos que no podíamos acceder al puerto debido a las condiciones climáticas adversas y la reciente nevada. Esto nos impidió ver el buque de guerra más antiguo del mundo que aún flota, que es famoso por sus victorias en la Guerra de 1812. Aunque no pudimos visitar el barco ni el museo, nuestra caminata nos permitió disfrutar de la rica historia y belleza de Boston, recordándonos la importancia de estos sitios históricos en la narrativa de la nación. De esta manera, y tras esta larga caminata, llegamos al último punto del recorrido. El monumento que conmemora la batalla de Bunker Hill, uno de los primeros enfrentamientos importantes de la Revolución Americana, librada el 17 de junio de 1775. Aunque los británicos lograron tomar la colina, las fuerzas coloniales demostraron que podían enfrentar al ejército británico. El monumento, un gran obelisco de granito, ofrece vistas panorámicas de Boston y es un poderoso recordatorio del valor y el sacrificio de los combatientes por la independencia. Muchas gracias por acompañarnos por el Freedom Trail de Boston. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Pueden dejarnos un comentario, un like, y por supuesto ayudarnos a seguir creciendo suscribiéndose al canal de manera gratuita. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!